Si buscas productos de tecnología en Argentina, visita Diamond System. Cuentan con atención personalizada para vos y además envíos gratis a todo el país. Damos inicio al Pack Opening. Hoy 10.85 y quizás algunos Future Star asegurados valen la pena. Por 15 tokens es nuestra pregunta. Y el Pedri Future Star que va a salir en el primer sobre nos va a decir Papito, valen la pena, vos quedate tranquilo. Ahí en casa quedate tranquilo que salen cosas buenas. Tiene que ser Future, eh. Ay, no empecemos así, no empecemos así. Vamos con otro 10.85, el logo de los Totti. La gente tiene su logo elegante, fino señores. Ojalá que el sobre acompañe esa fineza. Quiero un Future en portada. Eso es hermano, eso es. Estados Unidos, MCD, el amigo Adams. Una buena carta hermano. No sé cómo irá en Ingame, pero tiene buena pinta. MCD que corre 90. Te lo voy a firmar, a ver qué tenemos adentro. Vale, 30 acá es bueno. ¿Qué quiere que le haga? ¿Qué quiere que le haga, señor? Ah, muy bien. Te lo voy a firmar, eh. Me vas a decir, pero son malísimos. Son dos Future. No. No se me rebele. Pórtese bien. Dos Future, KDB, la caca. Buen sobre, hermano. Muy buen sobre. Vamos con otro 10.85. Be Humble. Be Humble. Un palo 700 y un equipo de 180 millones de monedas. A ver. Future, no sé quién es. Italia. El que raspa. No hay otro, ¿no? Sí, señor. RaspaDori. Creo que tiene 5 de pierna mala. Buenos números. Interesante carta, hermano. Divertida. Córrete. Quiero ver las stats. RaspaDori, corras. Quiero ver las stats. Quieto. Se mete en el medio. Dejame ver los números. Ahí está. Ahí está. Terminó de hacer el TikTok. Están TikTokers los muchachos. Las futuras estrellas vienen TikTokers. Así no se puede, hermano. ¿Qué tenemos atrás? Muy bien. No, la verdad que también no, pero... 4.85 es un par de 86. El 90, RaspaDori. Y Ramos, yo creo que salvo en el sobre. No está mal, hermano. 10 más 85 para el Auti FC. 28.000 monedas. Quiero ver un Pedri. Quiero ver alguno de los cochinetes. Seasoning Art Future. Burkina estupefacientes. Cabore. A ver. La media es bajísima. Eso quiere decir que hay cartas de oro atrás. La carta esta se puede probar. Tiene interesantes numeritos. Es de la League One. Vamos a ver. Veamos. Tapsova. Oye, bro. Salió Tapsova. A ver. Ouch. De leer. Se viene con un 10.85. Mirá que te como. Un tipo que tiene a Best de lateral derecho por química. Merece mis respetos y merece el mejor sobre. ¿Qué querés que te diga, hermano? Merece el mejor sobre de la jornada. Future. Bomba. Cámara lenta. No. Hermana. Prepárense. En cámara lenta se viene la desgracia. Despacito. Duele menos. Sácame de acá. Sácame de acá. Me van a matar. Sácame de acá. Sácame de acá. Sácame de acá. Me fui. No aparezco más. No vuelvo. Se viene otro 10.85 por el... Me la inco. No. Te la incan. No. Y EI te la incan. No. Ninguna. Dame cositas. Por favor. Out of context. Sí, señor. Future. No seas cabore. A uruguayo. Uruguayo. Darwin Núñez. No está mal. Vamos a ver qué tenemos adentro. La media es un poquito más prometedora. Pero tengo miedo. Estoy un poquito asustado. Ta-tan, ta-tan. Bueno. Está bien. Es un sobre que está bien. 4.85 ya rosa un poco lo que no querés. Pero buenos caminantes, buenas medias, un Future. Se firma, hermano. Se firma. Otro 10.85 en la cuenta de Tomás que quiere a Florian Wills. Me está pidiendo uno potente, hermano. Vale como un milloncito. Pero Future Star. Alemán. Ay, cabore. Sale siempre sucio. Eh, bueno. Hips, don't lie. 10.85. Hermano. Se viene. Pedri Future Star. Dale, Shakira. Shakira, Shakira. ¿Quién sos? Zambia. Delantero. Daka. Oye, bro. ¿Cómo hiciste para sacar un 10 en geografía y conocer que esta es la bandera de Zambia? Juego a juegos de fútbol desde que tengo 5 años, hermano. No hay mejor estudio de geografía que ver si las banderitas de los jugadores. Me sirve Patson. El panzón Daka. ¿Es de Zambia, muchachos, o es de Zimbabue? Acabo de hacer todo el speech de Zimbabue. Si es de Zimbabue que digo un salame. Profe, ¿aprobé? Zambia. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Tremendo sobre, hermano. Poco se habla. Tremendo sobre. Daka y 9 caminantes en total, hermano. Sobrazo. De los mejorcitos que abrimos hoy, ¿eh? Bueno, seguimos. 10 más 85. Número 999 de la jornada. El Picuso. A ver, ¿cuán Picuso está, señor? Está Picuso. Future. España. ¡Ah! ¡Cómo no fue Pedri! Se me acaba de salir un pulmón. ¡No! Tenía que ser Pedri. Me dice shit. En los pantalones. ¡Ay, Miranda! ¿Qué te estoy llamando? ¡Ay, Miranda! ¡No! ¡Cagué todo! ¡Uy! Buen sobre. Retiro lo dicho. Me asustaste, pero un engolito. Virgilio. No bueno en cuanto a calcetas, pero sí bueno en cuanto a cartas, ¿eh? Te lo recontra, afirmo, hermano. Me asustaste, pero te lo voy a firmar. Me sirve. Lolo dice, en este sobre sale la croix. Le croissant. A ver. Si habla Francois. Me gustaría, ¿eh? Un lacroix. El futur. Uruguayo. No es la croix. Toma mate. Le damos un matecito. Toma Núñez. Me sirve Darwin. A ver qué hay dentro de Darwin. Me voy. Me voy. 7.85. El peor. No se dejen engañar. Lo peor que viste en el día de hoy. 10.85. El Boutardo. Vamos a ver, señor Bottinelli. Boutardo. A ver. Es futur. No sé quién es. España. Sí. 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 No tiene la cara de Chapedre. Pedre. Vamos. Pegué un Pedri en 10.85. Me acaban de decir. Pero lo pegó acá también. Vamos, carajo. Sí, señor. No tiene ni la cara hecha. Está todo pego. No sabía ni quién era. Sí, señor. Paz Coppin exitoso. 10.85. Uf. Si tenés esta suerte, hermano. Claro que vale la pena. Si no es por medias, es por Pedri. A ver atrás. Oh. El combo español. Y encima buena cantidad de caminantes. Por favor. Pero qué sobrazo. Está extinto, hermano. La mejor carta de este equipo de Future. Que no tiene ninguna en el mercado. 5 de skills. Se me tildó todo el juego. 5 de skills. 4 de pierna mala. 97 de agilidad y balance. Muy buen ritmo. Muy buen tiro. Muy buen pase. Ay, 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 hermano. Reencarnó Xavi Prime. Me vuelvo loco. Sí, señor, Pedri. Objetivo cumplido. Objetivo día cumplido. Sí, señor. La mejor carta, muchachos. Le mandamos con otro 10.85. A ver. Tiene dinatales de fondo. ¿Saldrá Raspadori? ¿Sería la italiana? ¿Saldrá Donnarumma? ¿Querini? Future. Es otro pedi y me vuelvo loco. Ay, salió Raspadori. Momento Illuminati. Oye, bro. ¿Tú eres Food Sheriff? Eres el... Ay, sobre hermoso. Te amo, Talisca. El mejor sobre de la historia, muchachos. Mirá lo que es ese hombre. Mirá esa guapura. Esa presencia. Más respeto. El mejor sobre. No me interesa Pedri. ¿Qué le importa ese? El mejor sobre del día. Hemos cumplido un gran objetivo del día. Ahora, ¿qué otra bomba podemos sacar de estos sobres? Que no sea Pedri. Future. Italiani. Delantede. Otro Raspadori. Te lo voy a firmar, hermano. Si viene acompañado de medias, te lo firmo. A ver adentro. Está bien. Te lo acepto. Proseguimos. Un sobre decente. No más que eso. Veamos. Es Future. Es Uruguayo. Es Darwin. ¿Me sirve? Me sirve este sobre. Muchos colores. Pocas calcetas. No me gusta que haya 4.85. Si otro más por acá. Pero como ha ido Future. Te lo voy a perdonar, hermano. Solo por eso. Si no. Te ibas para casita. Proseguimos. 10 más 85 muchachos. Exit. Full of the club. 2.800 monedas. Está picante esto. Future. Ok. Burkina Faso. Cabore. Tengo mucho miedo de la media que hay acá adentro. No voy a decir más que eso. Estoy asustado. Muy. Bueno. Puedo haber sido mucho peor. 90.88. W87. No es el mejor, pero para el susto que nos pega siempre cae un 85 en portada. Está bien. Vamos con otro. 10.85. Las casas. 11. ¿Por qué es el número 11? Me intriga. Me da curiosidad. Luego me cuenta, señor. A ver. Es otro Future. Es de Zambia y es el amigo Patson Daka. El Pansón Daka. No se tape la cara. No tenga vergüenza. Súmese con nosotros. Nos pone contentos verlo. Sí, señores. Están tocando mucho Future, ¿eh? Me gusta lo que veo. Ah, muy bien. Viene bien acompañado el Pansón. Claro que sí, hermanos. 7 caminantes. Un Salah. Un Pansoncito. Es rico. Está rico. Another 10.85. 3.000 monedas. Humila. Un tipo que necesita de calcetas. Porque su efectivo ya está consumido. Future. Baile. No sé quién es. Uruguayo otra vez Darwin Núñez. Uruguayo, papá. Acompáñalo con buenas medias, ¿eh? Una buena guarnición para este sobre, por favor. Bueno. Muy bien, hermano. Un Salah 85. Nueve caminantes. Yo te lo voy a firmar. Se viene One More. Alonzonita, fondo de club. 50.000 monedas. 25 Viva Points. Le alcanza por un par de caramelos. Opa. Estadounidense MSD. Bueno. El amigo Adams. Te lo voy a firmar. Si viene con buenas calcetas adentro, se firma. Ignoren lo que acabo de decir. Upite. Upite. Qué dolor, hermano. Se viene 10.85 para el señor Bulangueros. 5.000 monedas, hermano. Le urge sacar algo. Sí o sí. Es futuristar. Es italiano. Ya sabemos quién es. Es el amigo Raspador. A ver si viene acompañado de buenas medias. El amigo Raspador. Pam, pam. Ah, muy bien. Vino acompañado y demasiado acompañado. Raspador y caboré. Asensio. Y Neymar Papurri. Sobrazo. Sí, sí, hermano. Cómo estamos hoy, eh. Cartazas. Future. Y Pumba. Cristiano. Pumba. Neymar. Están dando unas sorpresas, hermanito. GG. Sobre de 10.85. Se viene costosa la cosa. Acabo de salir un Neymar, hermanito. Quiero más. Otro Future. Tan dulces. Italiano. Otra vez. Ya, como. Raspadori. Te veo hasta en la sopa, hermano. A ver qué hay de atrás. Otra vez sorprendeme. Ah. Pupú. Horrible. 10.85. Ahora sí. Sin riesgo de que haya nada raro en SharePoint. A ver qué tenemos. Es hora de que regalen Futures. Creo que es el estadounidense. Sí, señor. Ya lo vimos hoy. El amigo Adams. A ver qué hay de atrás. Muchas medias. O esto es un sobre F. A ver, a ver, a ver. Retiro lo dicho, señor. Perdón si dudé. Perdón si dudé. 4 Future. 3 caminantes más. Te lo voy a firmar. Colores. Azúcar, flores y muchos colores. Y la receta para las chicas superpoderosas. Me sirve. Se abieres ahora de 10.85. Tigre corazón. Bye. Pacho tigre. Vamos a ver. Por ahora los vienen regalando los Futures. Evidentemente. Hay otro Futures. Brasil. No me acuerdo quién está. Ibañez. Ah. No está mal. Vamos a ver qué tenemos adentro del sobre. Medio genérico, me dicen por acá en el chat. Puede ser, eh. Vamos a ver qué viene. Nada mal sobre hermanito. 3.85. 7 caminantes, entre ellos Ibañez. Te lo voy a firmar, eh. Buen sobrazo. 10.85. El último de esta jornada de la mano de Balto. Muy buenos en general los sobres. La mayoría, excepto un par, para juntar medias. Fueron buenos. Este es Brasilero. Es Po. Y es Ederson. No cerramos de la mejor manera, pero sin dudas vale la pena mandar los 15 tokens a mi gusto. Hemos sacado 7 o 8 caminantes en promedio en la mayoría de sobres. Si tenés mucha mala suerte, te vienen 5 o 6 caminantes o más, pero en la mayoría de casos vas a pescar alguna carta especial o, en el peor de los casos, algo así, muchas medias y completarte un par de plantillas de SBCs. Así que me sirve este sobre por 15 tokens. Creo que es la opción indispensable para agarrar y después ver qué haces con el resto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!